Autoridades de la Policía Nacional brindaron detalles sobre dos incautaciones realizadas en los últimos días. Se trata de la ocupación de más de dos kilos de cocaína valorado en más de 62 mil dólares en Managua. Captura de dos abastecedores de droga. Primer caso. Policía Nacional incauta un kilo con 448 gramos de cocaína valorado en 36 mil 200 dólares estadounidenses. Delitos. Tráfico de droga y tenencia ilegal de arma de juego. Ayer jueves 2 de junio del 2022 a las 4 y 20 de la tarde en comarca Jocote Dulce, distrito número 1, departamento de Managua, Policía Nacional capturó al sujeto Saúl Alejandro III López por delito de tráfico de droga y tenencia ilegal de arma de juego. En registro de su vivienda se le ocupó un paquete rectangular envuelto en cinta adhesiva y 6 bolsas plásticas transparentes con sustancia color blanco. Prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 1 kilo con 448 gramos. Asimismo, se le incautó un arma de juego, pistola, un automóvil Nissan Placa M287-210 y una pesa digital vinculados al delito. Presente preso. Saúl Alejandro III López. Segundo caso. Policía Nacional incauta un kilo con 51 gramos de cocaína valorados en 26.275 dólares estadounidenses. El día miércoles 1 de junio del 2022 a las 4.30 de la tarde en vía pública, reparto Los Roble, Distrito 1, Departamento de Managua, Policía Nacional perfiló al sujeto Julio César González Hernández de 25 años de edad. En requisa corporal se le ocupó un bolso de color rosado conteniendo un paquete rectangular envuelto en cinta adhesiva transparente con sustancia color blanco. Prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 1 kilo con 51 gramos. Asimismo, se le incautaron 89 gramos de piedra crack, base cocaína y 40.6 gramos de marihuana. Las personas y evidencias fueron puestas a la orden de las autoridades para su debido proceso legal. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!